Oasis Sábado Mix Sessions con DJ Tiago Don't let me move, don't let me move, I need some energy Well I talk about it, talk about it, talk about it, talk about it Talk about, talk about, talk about moving Gotta move on Gotta move on Gotta move on Won't you take me to Funky Town Tú escuchas Oasis Rock and Pop This is your celebration This is your celebration Celebrate good times Come on Celebrate Celebrate good times Come on Let's celebrate There's a party going on right here A celebration to last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gon' celebrate your party with you Come on now Celebration Let's all celebrate and have a good time Celebration We gon' celebrate and have a good time It's time to come together It's up to you What's your pleasure Everyone around the world Come on Tu noche de sábado Con Oasis Rock and Pop I'm saying all the things that I know you're like Make a good conversation I gotta handle you just right You know what I mean I took you to an intimate restaurant Then there was a gesture of it There's nothing left to talk about Lessons horizontally Let's get physical, physical Let's get physical, physical Let's get into physical Let me hear your body talk Your body talk Let me hear your body talk Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Your body talk Let me hear your body talk En tus noches de sábado Las mejores mezclas en Oasis Mix Sessions En tu cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermito sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y lléname en su espacio Quédate Quédate Puede ser Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está Tú escuchas Oasis Rock and Pop Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las gafas También las patas Llevo el snorkel Ay, qué calor que hace acá Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran Nadie se acerca A preguntarme Qué hago con ella Ella es tan suave Es tan serena Es como un ave Sobre la arena Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Quasi sábado Make sessions Hey Come down Down, 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 down Down, down Yeah, yeah Neste Neste Y Y Aquí este mundito cerrado, ella es increíble Con su vestido negro inefectible Detesto el modo de ella pero pensando bien Ella se amola a mis sueños muy bien Conócete a ti mismo, que yo me entiendo Soy un alguien vulgar, no lo que estoy diciendo Y fijo que no fijo a ignorar Que ella me domine en el primer operado Yo te quiero probar Sin miedo y sin amor Te quiero probar Javier, un banquete, un manjar Un ángel con vestido, un alivio de matar Ella está, mi esposa, quita, obesea, impostura Tendiera que yo fuera un loco, un caladura Conócete a ti mismo, que yo me entiendo Soy un alguien vulgar, no lo que están diciendo Y fijo que no fijo a ignorar Que ella me domine en el primer operado Tu noche de sábado con Oasis Rock and Ball ¡Suscríbete al canal! 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 If you know, if you know your history Then you would know where you're coming from Then you wouldn't have to ask me Who the hell I think I am I'm just a buffalo soldier In the heart of America I'm just a buffalo soldier In the war for America I'm just a buffalo soldier When I analyze the stench To me it makes a lot of sense How the dreads like Rasta Was the buffalo soldier Stolen from Africa Brought to America Fight and arrival Fighting for survival Say the world's a buffalo soldier Fled like Rasta Say the world's a buffalo soldier And in the war for America Let's go to America Let's go to America Let's go to America Let's go to America And in the war for America Gracias por ver el video.